Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora Y pinta de colores ese corazón, la vida es una fiesta Simplemente escucha Y M Maku Records Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal, no, no Deja que la música te envuelva y sale tus heridas Y con esta melodía Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora Y pinta de colores ese corazón La vida es una fiesta Y otra vez Bueno, estamos acá con los chicos de la escuela de vela del club náutico Carrasco y Punta Gorda Les vamos a mostrar un poquito de que se trata la actividad en el agua Bueno, la edad inicial para arrancar con esta actividad es alrededor de los 7 años Y bueno, la idea de la escuela de vela es darle conceptos y habilidades básicas Para que ellos puedan salir a navegar en lo que es el barquito Que es un optimist Es una clase internacional que tiene muchos años ya de que se navega Y bueno, les vamos a mostrar ahora más adelante con las imágenes Como estos chicos van navegando de a poquito Si, bueno, que lo disfruten Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora Y pinta de colores ese corazón La vida es una fiesta Si te pones mal por cosas materiales Si no es para ti Y tú lo sabes Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si tu vida abunda de colores grises Si el dolor te deja cicatrices Nada puede estar tan mal No, no, no Deja que la música te envuelva y sane tus heridas Y con esta melodía No existe otra medicina que devuelva la alegría ¡Alegría! Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Canta que la vida es una sola No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón La vida es una fiesta Canta con alegría Canta con las manos arriba Canta Canta que de amor no ha muerto nadie Siempre que llovió paro Canta Siempre que llovió paro Canta Siempre que llovió paro Canta Canta No, 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 no Canta que la vida es una fiesta La 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 la